Así también al equipo de logística, a todos ustedes, mil gracias, medios de comunicación, gracias por ese apoyo internacional, hasta la próxima, si Dios así lo permite. Y no se olviden de que vamos a seguir con lo mejor de la música, Tokis con Móvil y Esprimador, así que nadie se vaya a perder por ningún motivo, es breve momento, todo completamente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!